Vamos a hacer un concurso bien especial porque vamos a regalar lo que nosotros vamos a hacer. Sí, no, buenísimo. Te tengo mucha hambre. Esta es la primera vez que hacemos este tipo de video. Sí, así que no se molesten. Perdón también a los chefs, porque vamos a tener contaminación cruzada y un sinfín de cosas más que no deberíamos tener. Te tengo feo, te tengo feo que te caer bueno. ¿Sí? Algo me dice que... Algo me dice que... Algo me acredita que tengo medallas de gastronomía. Bueno, como les mencionábamos, el invitado especial del día de hoy es nuestro espectacular filete salmón premium. Traído directamente desde... Cogelados para irnos. ¡Ay, que me costó! Ya. Le cuesta, me cuesta. Bien, vamos a proceder a abrirlo por el sector de acá. Pero que buen cuchillo, ¿eh? Tenemos nuestra encimera, la cual vamos a ocupar el día de hoy y cual va a ser la protagonista. También junto con el salmón porque la vamos a llevar al horno junto con nuestro... Vamos a hacer el corte, aquí más o menos la... Ahí. ¡Qué maravilla! Ahí podemos ver nuestro espectacular salmón, ¿verdad? Muy, pero muy bien ahí nuestros amigos de... Congelado para irnos. Exactamente. Que no se hicieron la... Ah, vamos a necesitar... Ya ocupamos nuestra tabla para las carnes, ¿verdad? Entonces, se elimina, obviamente, y vamos a necesitar, primero que todo, limón. Exprimimos. No, como todo hombre, nosotros somos muy ordenados en la cocina. Somos buenos para cocinar, pero somos muy ordenados para nuestros desechos, para todas nuestras cosas. Los vamos a ordenar y los vamos a tirar, ¿está? Muy bien. Hay que aprovechar que estamos en el patio, obviamente. Estoy orgánico, estoy orgánico. Quiero que graben después cuando lo manden a ordenar. Después de haber exprimido nuestro limón, lo vamos a dejar a un lado y nos vamos con el cilantro. Previamente lavado, obviamente, nos vamos a ir a picarlo muy finamente. Sin los dedos. Hay una buena cantidad de la que vamos a necesitar, porque vamos a embretonar completamente el salmón con el cilantro, ¿ah? Teniendo ya mi jugo de limón totalmente listo. ¡Pum! Directo ahí. Directo. O sea, tenemos que ser conscientes que no estamos en una cocina. Claro. Y también vamos a necesitar... El señor ajo. A mí, yo no sé el gusto de la gente, ¿ah? Pero yo, por lo menos, a mí me gusta bastante el ajo en la... Sí. Ideal para un beso. ¿Has cocinado tú antes, José? No. Sí, sí, sí he cocinado. ¿Pero qué cocináis? El agua albía, te queda espectacular. Muy bien. Tenemos por acá romero, el cual le vamos a echar un poquito a nuestra mezcla. No hay que ser apretado, pero sí vamos a necesitar un buen... Esto es orégano. ¿No lo fumás? ¿Ah? No. No. Tenemos ya nuestra mezcla y vamos a utilizar un implemento muy espectacular que le dicen mini pime. Y lo vamos a moler. No le hace su cara de concentración. Pensando en cómo no agarla. ¡Quieta! Lo vamos con el condimento principal que viene haciendo nuestro limón con cilantro. ¡Qué maravilla! Y ahora el paso último, aceite. Encimito. Cilantro. Sí. Ajo. Sí. Romero. Orégano. Orégano. Lo mezclamos, el cilantro picadito, lo pasamos por la mini pime. Sin destrozar todo y sin manchar las paredes. Sin manchar las paredes. Obviamente hacerlo en un recipiente. Claro. Propicio. Voy a hacerlo en una procesadora de alimentos. Que es lo ideal. Que para eso lo hicimos. Lo que vamos a hacer va a ser simplemente decorar. Lo partimos a la mitad y le hacemos unas rodajas bien simpáticas. Aquí tenemos una, dos, dos. Tú puedes ponerla así un poquito más intercalada para que se vea más bonita. Claro. Así como que usted quiere, como que sabe de cosas. Claro, claro. Como nosotros. Como que queremos que nosotros cachamos esta ocasión. Pero no. Yo quince tutoriales antes de hacer esto. Llevamos seis trozos de salmón desechos. Este experimento. Y este es el único video que salió tres kilos de limones mal cortados. Vamos. Y esto lo llevamos al horno. Por 20 minutos a 200 grados el horno. Entonces vamos al horno. Y regresamos. Muy bien. Ahora sí. Vamos a seguir. Hay alguna partida que dice el avocado. Acá nosotros en Chile le producimos palta. Y es la reina de la comida infaltable que la tuviéramos también. Lo que vamos a hacer. Vamos a cortar nuestra palta a la mitad. Nuestra palta está madurita. Así que lo que vamos a hacer con nuestra palta es un paso muy sencillo. Que le vamos a dar color al arroz blanco. Lo que vamos a hacer. Vamos a agregar ahí parte de nuestra palta a nuestro arroz. Oye, ¿sabés qué? Tengo un dato. Me aprendí a hacer esto. Me ponemos bien nuestra palta. Y la incorporamos a nuestro arroz. Nos vamos a ayudar de una taza para poder servir el arroz. Esto más que nada es un tema de presentación. O sea, no tiene otro fin. Y ahora... Lo dejamos a un costado. Vamos a desplazar esto que era decorativo. Y vamos a hacer un corte. Vamos a ver cómo quedó este espectacular salmón al horno. El limón. Lo vamos a dejar ahí al medio. Entonces vamos a poner unas sopitas durezas por aquí. Algo más que nada como para acompañar. Y vamos a agregar un poquito más de ensalada. En realidad la ensalada siempre va a un costado, va a otro lado. Pero aquí vamos a tratar de dejarlo todo en un solo plato. En una sola presentación. Bien, nuevamente. Hola, he volvido. He volvido. Te salto de envolti. Ya, perfecto. Bueno, vamos a finalizar el plato que teníamos preparado para ustedes el día de hoy. Pero, obviamente, nada sería completo sin un juguito. Pero este es un jugo natural. Con pulpa de fruta de... Congelado. Valle de Innova. Así es, congelado. Y también... ¿Y tú por qué no lo puedes decir? Nada. Ah, te censuras. Sí, me censuran en la radio. Tenemos también un espectacular heladito San Francisco. San Francisco. Tremendo heladito. En especial, tronco de castaña. Toma. Tiene que probarlo al catador. Está muy seco, le falta. Está bien. Sale a la radio y dígate de cocinar. No tengo otra palabra. No tengo otra palabra. Muy bien. Esperamos que les haya gustado la receta del día de hoy. No es nada, Gormeta. Perdón, por favor, a la gente que trabaja realmente en esto. Hay varios pasos que nos saltamos, ¿verdad? Pero, no. Lo importante es que lo disfruten haciendo. Recordarle a la gente, José, que si quieren hacer esto mismo... Claro. Tienen que participarnos, ¿verdad? Claramente. Tienen que compartir este video. Si lo comparten... Congelado Vallegrinova. Le va a regalar estos mismos productos para que ustedes puedan hacerlo en sus casas. Así que, a compartir el video de Vivi Linares y de... Congelado Vallegrinova. Así es. Yo no lo puedo decir porque... Está censurado. Gracias.